qué tal amigos cómo han estado bienvenidos a este pequeño vídeo para el canal que básicamente va a consistir lo siguiente no mostrar la mejora que se ha logrado sobre la animación del ultra instinto como pueden ver se ha separado lo que es el aura del cuerpo de goku se ha mejorado un poco el detalle de las pequeñas de los pequeños circulitos que suben y el fondo se ha mantenido tal cual el código está aquí amigos se ha añadido esta pequeña porción que es el contenedor de los efectos y el aura le voy a dejar ahí en la descripción para que la puedan descargar también y tenerla no es una mejora y espero que con estos ejemplos puedan lograr mejores efectos ya básicamente no hay mucho que explicar en el código porque se ha reemplazado el orden de las imágenes en cómo se mostraban y un poquito se ha alterado el diseño en sí de las imágenes que se han utilizado aquí hay una de prueba que no me gustó para nada no la he puesto se quedó con esto y listo amigos lo que viene ahora es un pequeño avance del próximo vídeo que lo estoy preparando y espero les guste denle like a este vídeo para saber que quieren ver lo que se viene en el próximo vídeo pues aquí está amigos lo que se viene es un pequeño juego utilizando solamente javascript html y css el juego es lo que recrea lo que teníamos antes el gumba es un juego muy antiguo que ya ni siquiera está disponible en su versión inicial y hemos tratado de recrear las animaciones que tenía aquel juego su juego de disparo que consistía en colisionar unos bloques en este caso eran animaciones de pequeños personajes lo mismo se trata de lograr aquí no espero que les guste ese vídeo el código ya estoy preparándolo lo he determinado pero no está ordenado así que si quieren verlo voy a poner una pequeña meta que van a ser de 20 likes a este vídeo y yo con mucho gusto subir el vídeo explicando las partes de este código así que amigos compartan el vídeo en sus redes sociales para llegar a la meta lo más antes posible de todas maneras voy a estar subiendo de otras temáticas en el transcurso de la semana y listo amigos eso sería todo por este vídeo nos vemos y como siempre te ha hablado maestro y te deseo que tus códigos compilen a la primera bye